Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Distrito Naval Caribe, el 28 de noviembre y 1 de diciembre de 2023, se reunió con transportistas del sector acuático, empresarios y dueños de embarcaciones de pesca industrial y artesanal, en coordinación con delegaciones de la Dirección General de Transporte Acuático y el Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura, con el objetivo de atender temas de legalización de embarcaciones y fortalecer la seguridad a la navegación en las comunidades del municipio de Prinzapolca, región autónoma de la Costa Caribe Norte, y del municipio de Blufill, región autónoma de la Costa Caribe Sur. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.